Bueno, pues ahora nos encontramos con el míster de la Unión Deportiva Las Orcas, Wilco González, Juan Carlos Gutiérrez, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Míster, la verdad que tu debut en casa, la verdad que no ha sido lo esperado, pero bueno, también hoy tenías un rival delante que ha sido un auténtico rodillo desde el minuto uno. Sí, hombre, no vamos a descubrir quién es el Tenerife B, ¿no? Nos lleva por lo menos 40, 50 entrenamientos más seguramente, ellos doblan sesiones y son gente que está llamada para ser profesionales, ¿no? Y claro, eso parece que roperos se notan. El equipo de Tamanés yo creo que hubo un trago en la primera parte donde compitió bien, generó alguna llegada, pero rápidamente el 0-2 os mató. Sí, date cuenta que venimos con una dinámica muy, muy negativa y entonces en cuanto a que hacen un gol el equipo pues vuelve otra vez a bajar los brazos, aunque intentamos que así no sea, pero inconscientemente es una losa, ¿no? Y luego cuando te meten en el segundo pues ya te caes prácticamente. Seguimos con Juan Carlos, bueno, Juan Carlos ya a pensar porque ya tenéis doble enfrentamiento esta semana, miércoles Villa Santa Brígida y luego tenéis que ir fuera de nuevo, otro encuentro, ¿no? Sí. Contra el Yaisa. El Yaisa fue. No sé qué sensaciones tienes tú y cómo afrentas esta semana después de este 0-4. Mira, pues quizás nos va a venir bien que haya partido miércoles, es decir, la semana se va a hacer un poquito más corta y empezamos a competir lo antes posible que yo creo que es lo que nos hace falta, olvidarnos de este 0-4 que es difícil olvidarse, pero empezó a entrenar el lunes, martes y ir el miércoles a competir, no queda otra. Así que aquí no valen las lamentaciones, ya lo que pudo haber sido no fue y ahora hay que seguir, no queda de otra. Perfecto, mister. Gracias. Gracias a ustedes. Y hasta otra. Chao, gracias. Bueno, pues nos encontramos ahora con el futbolista de la Unión Deportiva de la Sopa, Gusto González. Ibra, buenas tardes. Buenas tardes. Ibra, ¿qué podemos decir de este 0-4 hoy? La verdad que contundente. Contundente, muy claro. No hemos sido rival para el Tenerife de B, nos han pasado por arriba desde el primer minuto. Ya que hemos, en la primera parte, hasta el minuto 10-15 igualado, pero ya después de ese minuto nos han pasado por encima. Encima, luego antes del descanso, esa roja que beben y tocan, nos deja con 10. Muchos más limitados para la segunda parte. Sí, la verdad que justo el 42, 43 es la primera parte, nos expulsan acá, ¿no? Yo creo que también tenía que haber un expulsado por parte de ellos, pero bueno, el árbitro lo ha decidido así, la verdad que nos ha dado muy tocado. Nos tenemos que meter atrás, encerrarnos, y ahí nos caemos otro rojo. Ibra, ahora pues a pensar ya, el miércoles tenéis un atrasado que tenéis que jugar contra el Villa Santa Vida, y a seguir peleando, y a seguir terminando la competición de la mejor manera. Sí, yo creo que el equipo, es verdad que estamos jodidos, jodidos, pero vamos a ir a ganar de aquí a final de temporada con el toque, y hasta que matemáticamente no haya nada, vamos a estar ahí peleando este final. Perfecto, Ibra, gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias. Seguimos ahora con los futbolistas de la Soca, Adrián Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián, 0-4 no ha podido ser, otra derrota en casa, hoy creo que había delante un toro muy complicado, ¿eh? Sí, al final, el Fidel siempre es un gran rival, muy competitivo, mucho ritmo, pero bueno, queríamos hacernos fuerte en casa y sacar un buen resultado que al final se lo merece a nuestra gente y a nosotros mismos, pero bueno, no pudo ser, expulsión, no sé si no la vi bien, pero bueno, expulsión en la primera parte ya nos condiciona muchísimo. Os condiciona con 0-2 ya casi también. Claro, con 0-2, además ya iban a remorque, y encima en esa expulsión, pues bueno, me tocó trabajar y correr y nada, no se pudo, no se pudo lograr el resultado que esperábamos y estábamos en la segunda partida y intentar salir a la primera juntitos y salir a la contra y marcar a marcar para intentar buscar un empate a otra sea, pero bueno, no pudo ser, ya pensé en el siguiente partido que tenemos ya el miércoles con el Villa y nada, intentar salir hacia adelante y buscar un resultado positivo y entrar más una dinámica y no queda otro. Doble enfrentamiento, el Villa el miércoles y luego ya irse afuera, tenéis que, a ver si podéis sacar algún resultado que por lo menos haga seguir compitiendo de aquí a esta final de temporada. Sí, claro, no queda otra, tenemos que intentar entrar en una buena dinámica, el grupo está, por lo menos está unido, la situación es mala, pero el grupo está fuerte y hay que ir con el míster nuevo, tener los problemas a su idea, tener más entrenamientos con él y al final, como grupo, salgar hasta hacia adelante, buscar puntos tanto fuera como dentro, no nos vale otra cosa y intentar pelear este fin. Perfecto. Adrián, gracias y suerte. Gracias. Bueno, una vez finalizado aquí en el encuentro nos encontramos con el míster del TNFB, Leandro Cabrera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Leandro, la verdad que el equipo hoy, gran partido, desde el minuto uno prácticamente ha sido superior y salvo algún traemito en la primera parte, pero vamos, es que habéis ganado incluso hasta cortos resultados, diría yo. Bueno, yo creo que sabíamos que es un campo difícil, es verdad que es un equipo que va último a la tabla clasificatoria pero lo vemos en el campo que las pelea todas en la lucha y sabíamos que había que gestionarlo, había que gestionar ese balón largo que tienen ellos, esas transiciones rápidas y yo creo que hicimos uno partido, desde el minuto uno, tú lo has dicho, concentrado, tenemos dos ocasiones claras antes del primer gol y yo creo que estuvimos bien, gestionamos todos los tiempos, nos pusimos por delante que yo creo que es importante para nosotros y en este campo y a partir de ahí fue gestionar todo, yo creo que los cambios también nos sacando amarilla, las quitamos del campo por miedo a que nos quedemos también con uno menos y yo creo que la segunda parte todos los chicos pues intentaron, hasta los que entraron del banquillo pues dieron bastante y bueno, darle la enhorabuena también a las Ocas porque yo creo que también estuvo a un nivel bastante alto. Bueno, seguimos con Leandro, Leandro, os colocáis líder, cogéis a Las Palmas C que nos juega este fin de semana y ahora a preparar el partido afrontándolo como líder el próximo domingo contra Elvera en Geneto. Bueno, sí, profesionalmente es verdad que la tabla clasificatoria pues está un poquito desvirtuada por los partidos que faltan, ¿no? Hay que ponerla al día, el día 2 de febrero pues el miércoles creo que hay enfrentamientos directos otra vez, creo que el Buzanaba a Las Palmas C también y ese partido que tienen ellos demás pues lo juegan también el miércoles y bueno, el domingo recibimos a Leandro, pero yo te digo, nosotros muy tranquilos yo creo que la clasificación nosotros tenemos que llegar a los 6, 7 últimos partidos e intentar enganchados ahí y con mucha tranquilidad y seguir trabajando como estamos. Perfecto, Mister, y enhorabuena por el resultado. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Gracias, Basi.